La figura nos muestra una vigueta, la vigueta es esta barra horizontal, una vigueta nos dice que pesa 400 newton, el peso de los objetos como esta barra es uniforme, el peso de los objetos siempre lo coloca uno en el centro, me dice que la vigueta mide 6 metros, aquí dice que la longitud son 6 metros, quiere decir que aquí a 3 metros de cualquiera de los dos extremos, entonces vamos a colocar una carga de 400 newton que es el peso de esa vigueta, me dice que el cable AC está a una distancia de 4,5 metros, entonces ese cable, la distancia que hay desde el punto B hasta donde esté el cable, bueno vamos a colocarlo en otro color, son 4,5 metros hasta acá, hasta donde está amarrado el cable, esa distancia, horizontalmente respecto a B, si el peso W, 1200 newton, entonces este peso que nos está, que estamos colocándole en el extremo de la vigueta son 1200 newton, me preguntan con esa situación así, esto es un pasador acá en B, mire, un pasador que se coloque en el extremo de la vigueta, con esa situación así, cual es la tensión en el cable y cual es la fuerza en este pasador en B, esas son las preguntas, tensión en el cable y la fuerza en el pasador en B, bueno, lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre, y el diagrama de cuerpo libre lo hacemos sobre la vigueta, o sea sobre lo que está en amarillo, por cuestión de espacio lo voy a hacer directamente sobre la figura, entonces, como es un cable, como actúa el cable sobre la vigueta, hace fuerza en dirección de él, hacia allá, cierto, esta es la tensión del cable, porque los cables trabajan en tensión, esta es una fuerza, la fuerza de tensión, bueno, y este pasador me hace una fuerza que inicialmente, mire, la voy a, la fuerza que hace el pasador es así, es una fuerza así, más o menos en esa dirección, sin embargo, por conveniencia, voy a decir que esa fuerza va a tener dos componentes, y voy a trabajar con las dos componentes, entonces voy a quitar esa fuerza, así como la tengo, y voy a colocar dos componentes, una horizontal, que la voy a llamar BX, o sea la fuerza en B, pero como es horizontal la llamo en BX, y una fuerza vertical, que la voy a llamar BY, si yo junto BX y BY, fíjese que me forma la fuerza diagonal B, la que había dibujado, y es la fuerza que tiene el pasador, esa fuerza B, pero por, inicialmente, por facilidad en el trabajo, voy a trabajar con BX, BY, y después las voy a juntar para hallar la fuerza resultante B, listo, entonces sobre mi vigueta amarilla, he dibujado las fuerzas que actúan, entonces sobre mi vigueta está, en el extremo de la vigueta acá, está la fuerza B, BX, BY, en el centro de la vigueta está el peso, y aquí a 4,5 está la tensión, y en el otro extremo, en el extremo derecho está el peso de 1200, bueno, como es un peso, recuerde que el peso es una fuerza vertical, entonces se dibuja la fuerza hacia abajo, peso, listo, ¿cuántas fuerzas hay actuando sobre la vigueta? 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas, listo, y entonces ahora aplicamos las condiciones de equilibrio porque, ojo, este sistema está en equilibrio, ¿no? y entonces las condiciones de equilibrio son, que la sumatoria de fuerzas en X tiene que darme cero, que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que darme cero, y que la sumatoria de momentos o de torques alrededor de un punto tiene que darme cero, listo, y arrancamos, fíjese, para poder trabajar y arrancar tengo problemas con T, el problema es que T no está ni vertical ni horizontal, y como yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, y esa no está ni en, está en ambas, pero no sé cuánto le corresponde a cada una, entonces me toca descomponerla, entonces, ojo, para descomponerla necesitaré este ángulo, teta, bueno, vamos a decir que el ángulo teta es este ángulo, el ángulo entre la horizontal y la tensión, teta, cuánto vale el ángulo teta, entonces para saber ese ángulo lo que voy a hacer es dibujar un triángulo que contenga ese ángulo, en ese caso ese va a ser mi triangulito rosado que estoy marcando acá, ese triángulo, ah si, en la información, perdón, el problema me da una información que aquí son 37 grados, bueno, y si ahí son 37 grados, aquí se nota que cuántos grados hay, 90 grados, por lo tanto teta cuánto vale, teta igual a 53 grados, recorremos los 53 de acá y los 37 de arriba me dan 90 y con los 90 en B, 180, entonces, bueno, ya sé que ese ángulo es 53 grados, ese ángulo teta, eso por lo siguiente, mire que esa tensión la descompongo acá, fíjense, voy a sacar dos vectores, este vector, que lo voy a llamar tensión sobre las X, y este vector, que lo vamos a llamar tensión sobre las Y, y ahora voy a formar un triángulo de fuerzas, ¿cómo formo el triángulo de fuerzas? vea lo que hago con esa tensión en Y, la transpongo hasta aquí, hasta el final, y al transponerla hasta el final, fíjense que me quedó este triángulo, se llama un triángulo de fuerzas, en ese triángulo de fuerzas conocemos el ángulo que es teta, ¿cierto? y entonces miren, esto es T Y, ahora fíjense lo que hacemos, voy a calcular T Y y voy a calcular T X, ¿cuánto vale T Y? entonces, en el triángulo de fuerzas T Y es el opuesto a teta, ¿sí o no? está al otro lado de teta, miren acá, es el que está aquí al otro lado, uy, con otro color café, como es el opuesto, recuerden que el cateto opuesto se halla como la hipotenusa, pero la hipotenusa es T, ¿sí o no? la hipotenusa por el seno de, del ángulo, que en este caso son 53 grados, y si T Y es hipotenusa por seno, pues T X es hipotenusa por coseno, luego puedo decir que T Y es igual, ¿cuánto vale el seno de 53? 0,8 aproximadamente, 0,8 T, y T X 0,6 T, bueno, y entonces fíjense, lo que he hecho es, que yo dibujé dos fuerzas, T X y T Y, ¿listo? una vertical y una horizontal, y voy a trabajar con las verticales y la horizontal, sin embargo yo tenía que trabajar con T, pero cuando yo saco esta relación, fíjense como relaciono T Y con T y T X con T, y eso es para que todo me quede en función de T y no en T X y T Y y tenga más incógnitas, ¿listo? bueno, una vez que he hecho eso, o sea, he tomado la fuerza que no está ni en X ni en Y y la E descompuesto, ahora sí puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio, entonces digo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y miramos aquí dentro de mi barra amarilla, dentro de mi viga amarilla, ¿qué fuerzas ve horizontal usted? BX y TX, BX positiva, entonces usted dice BX menos TX igual a 0, pero resulta que usted sabe, acabo de encontrar a que era igual TX, miren aquí la tenemos aquí encima, ¿a qué era igual a TX? 0,6 T, igual 0, entonces cambiamos la TX por su equivalente, 0,6 T, ¿y por qué lo hacemos así? para ir con una sola incógnita, para no tener incógnitas mientras TX y TY porque son dos cosas diferentes, sino ir con una sola, con T, ¿listo? y ahí fíjese, no conozco ni BX, no conozco ni la fuerza BX ni la fuerza T, o sea, una ecuación con dos incógnitas, pero es nuestra primera ecuación, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cuántas fuerzas hay en Y? entonces miremos el diagrama sobre mi barra amarilla, ¿no? ojo que esa TY que transpuse al otro lado solo figura una, que es la que se aplica acá en el punto C, ¿no? la que aplica acá en C, la otra la hice simplemente para formar un triángulo, pero la que cuenta es la que está aplicada en C, entonces fíjese, tengo BY, tengo la de 400, tengo TY y tengo el peso de 1200, todas esas son verticales, entonces las que van hacia arriba positivas, entonces ¿qué me quedaría? BY más TY, entonces coloquemos acá, BY más TY, ¿listo? ¿alguna otra hacia arriba? no, menos 400 y menos 1200 porque ambas van bajando, o sea, si la sumo me daría menos 1600, ¿cierto? Newton, igual a 0, pero recuerden que el TY no la voy a escribir así, ¿cómo voy a escribir TY? con su equivalente, 0,8T, y fíjese que como yo aquí arriba no escribí TX sino T, y abajo no escribí TY sino T, fíjese que ahí solo hay una incógnita que es T, en cambio si hubiera escrito TX, TY tendrías dos incógnitas más, bueno, ¿y qué tengo ahí? la segunda ecuación, uy, nos comimos el igual a 0, que pena, acá igual a 0, la segunda ecuación, ¿y cuántas incógnitas llevamos? 3, BX, BY y T, tres incógnitas, luego necesito una tercera ecuación, entonces la tercera ecuación y la clave es sumatoria de momentos, o sumatoria de torques, entonces vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a un punto, recuerden que lo más conveniente es donde haya más incógnitas, ¿en qué punto es donde hay más incógnitas? en el B, ¿cierto? ¿cuántas incógnitas hay ahí? 2, BX y BY, porque cuando hago sumatoria de momentos y las fuerzas llegan al punto, esas fuerzas se pierden, desaparecen, no genera momento y en mi ecuación desaparecen, y entonces al hacer sumatoria de momentos respecto a B igual a 0, tenemos, ojo, entonces como es respecto a B, recuerde, BX y BY no cuentan por estar sobre el punto, no hacen rotación alrededor del punto B, luego continúo, si continúo hacia la derecha, encuentro la de 400, entonces voy a multiplicar 400 por la distancia perpendicular desde la de 400 newton hasta el punto de rotación B, ¿cuál sería esa distancia? es esta línea verde, ¿cierto? ¿cuánto vale? 3 metros, porque recuerde que la longitud de la viga son 6 metros y es el peso de la viga que queda en la mitad, 3 metros, listo, ¿cómo es ese momento? ¿cómo me hace rotar la carga de 400 a la viga amarilla si coloco una puntillita en B, la anclo en B? la haría rotar en sentido horario, o sea, negativo ese momento, ¿listo? bueno, continuemos, si continuamos pasamos al punto C, ¿cierto? entonces lo que voy a hacer es esto para no confundirnos, vamos a quitar esta porque ya tenemos sus equivalentes y pasamos al punto C, en el punto C ¿cuántas cargas hay? 2, TX y TY, pero fíjense qué pasa con TX, hace rotar, miren, si yo busco rotación respecto a B, ¿esa TX me hace rotar a la barra alrededor de B? no, me trata de entrar a la barra y comprimirmela, ¿cierto? no hace rotación porque una fuerza cuya línea de acción pasa por el punto no genera rotación, pero en cambio TY sí genera rotación, ¿sí o no? ¿cómo me trata de hacer rotar TY a la barra respecto al punto B? antihorario, y entonces ese momento lo voy a colocar acá, TY por la distancia perpendicular desde TY hasta el punto B, 4,5 que, bueno, lo borramos, pero ahí está el 4,5 metros, ¿cierto? entonces 4,5 metros, y como la hace rotar en sentido antihorario ese momento es positivo, pero hay una cosa, no voy a escribir TY, ¿qué vamos a escribir? 0,8 T, porque TY vale 0,8 T, y esto por 4,5 metros, ¿listo? y este momento es positivo, bueno, ¿quién me falta? en C ya está W falta, ¿cierto? que está en el extremo, ¿cuánto vale W? 1200 N, ¿qué distancia perpendicular hay desde W hasta el punto B? 6 metros, que es la longitud de toda la barra, 6 metros, ¿cómo me hace rotar esa carga W a la barra con respecto a B? horario, ¿cierto? o sea negativo ese momento, y como ya no hay más cargas que evaluar, igualamos a 0, y esta constituye nuestra ecuación número 3, ahora fíjense, solo hay una incógnita, ¿cuál es la incógnita? T, y entonces como la única incógnita esté en nuestra ecuación 3, pues la despejamos, ¿cierto? cuando tenga el resultado, ¿qué hago? pues la reemplazo en la 1 y en la 2, y encuentro ¿qué? BX y BY, entonces lo vamos a hacer, entonces despejando de la ecuación 3, ¿cómo se despeja? entonces recorremos, multiplicamos estos dos, nos da menos 1200, ¿cierto? multiplicamos estos dos, nos da menos 7200 creo, sumamos menos 1200 menos 7200 porque ambas son negativas, nos da menos 8400, pasa al otro lado como 8400, ¿cierto? y entonces nos quedaría 8400, pasaría positivo, ¿y cuánto nos da 0,8 por 4,5? 0,8 por 4,5 nos da 3,6 y luego ese 3,6 que está multiplicando a la T lo mando a dividir y entonces me queda que T es 8400 Nm dividido en estos 3,6 que son metros, entonces 8400 Nm dividido en estos 3,6 metros, entonces se nos van metros metros y nos queda que la tensión es de 2333,3 Nm, esa es la tensión, la tensión en el cable, y ahora con ese valor de tensión, entonces voy a la ecuación 1, en 1 introducimos ese valor, colocamos aquí donde está este valor de T, está esta T, colocamos 2333,3, o sea eso lo vamos a multiplicar por menos 0,6 y el resultado lo pasamos al otro lado y encontramos que BX tiene un valor valor de 1300, 1400 Nm, eso vale BX, pero si ahora nos vamos con ese valor a la ecuación 2 acá, entonces reemplazamos esta tensión por 2333,3 por 0,8 menos 1600, eso nos da, bueno eso quiere decir que BY baja, este es BY y este es BX, por lo tanto, ojo mire, saco la resultante de esas dos, recuerden que yo paso BX acá, y paso BY acá para formar el paralelogramo y esta es B, la resultante, y ojo, como estas son perpendiculares, quiere decir que esa resultante la puedo hallar con Pitágoras, B igual a la raíz cuadrada de 1400 al cuadrado más menos 2266,64 al cuadrado, y ahí encontramos ya el valor de la fuerza en el pasador B, que es 1425.16 N, y de esa forma quedan determinadas la tensión en el cable y la reacción en el pasador en B.